Cuando nosotros nos despertamos, lo primero que hacemos es tomar nuestra taza de café y posiblemente a la media mañana estemos tomando otra taza de café debido a que sentimos que no me hizo efecto o que necesito más energía. Esto puede que esté causándole que su café no se absorba correctamente y no funcione como realmente esperamos, ¿no? Estímulo que me necesita dar el café. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando despertamos, lo primero que hacemos es poner la cafetera y recuerden que las horas en las cuales nuestro cuerpo tiene sus picos de cortisol son por la mañana y a mediodía. Por eso se dice que aproximadamente entre 7, 8 y máximo 9 de la mañana es cuando nuestro cortisol está más alto. Recuerden que el cortisol es la hormona del estrés. ¿Y qué pasa al consumir café? Hay una interacción farmacológica y sobre todo entre los nutrientes que están presentes en el café en el cual se suprime la función y generan ese efecto inhibidor. De tal manera que sentimos que el café no nos funciona y estamos pidiendo otra taza de café ya sea media mañana o media tarde. ¿Qué sería lo aconsejable? Que usted esperara mínimo una hora después de levantarse para consumir su hora de café y que de esta manera no interfiera con el cortisol. Ahora, a media tarde, aproximadamente a las 12 de mediodía, una de la tarde es cuando se da el otro pico de cortisol. Si yo consumo el café acompañado de mis comidas, posiblemente también vea que esto se suprima y no me funcione y me estimule como lo espero. Entonces, ¿cuáles son las horas más aconsejadas? De 9 y media a 11, 11 y media y de 3 a 5 de la tarde. ¿Qué sucede cuando nosotros consumimos café por la tarde? A partir de las 6 de la tarde, recuerden que tenemos un reloj biológico, de tal manera que la hormona melatonina es aquella hormona que me va a ayudar a alcanzar la calidad del sueño, a dormir bien y sobre todo poder recuperar mi metabolismo. De esta manera, si nosotros consumimos café muy tarde, interfiere con la melatonina y no puedo descansar correctamente. Pero, esto no solamente funciona en personas que lo consumen a esta hora, porque también hay otro tipo de personas que realmente sienten que no les funciona el café o que pueden tomar café durante la noche, 7, 8 de la noche, sin ningún problema. Y esto es debido a que ya crearon una tolerancia, ¿no? Su umbral ya está máximo. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que intenten reducir sobre todo su consumo de café o bien dejarlo descansar una semana. Yo sé que para los que somos fanáticos del consumo de café nos cuesta mucho trabajo, pero puede ser una de las mejores opciones para que usted pueda mejorar el estímulo que estoy esperando del café. Recuerden que el café no es malo, porque hoy en día también le tenemos muchísimo miedo a su consumo. El café es muy bueno. Aquí el problema cae en que nosotros le ponemos 3, 4 cucharadas de azúcar y realmente eso es lo que termina perjudicándome. O bien crema batida, ¿no? Este recuerden que la crema batida es pura grasa saturada que se va a quedar en mi organismo y va a aumentar mis niveles de colesterol, triglicéridos y sobre todo mi perfil lipídico. Entonces, no le tengan miedo al café. El café es buenísimo, sobre todo nos da mucha felicidad, mucha satisfacción. Nos encanta por acá el sonora del consumo de café. Solamente hay que aprovechar estos beneficios, ¿no? Que me da. Ahora, el café, uno de sus beneficios es brindarme energía, pero ¿qué es realmente lo que pasa? Es que inhibe la adenosina, que realmente no es que el café tenga calorías y de tal manera me proporciona energía. No, sino que suprime estas funciones en las cuales yo me siento cansada y por ende yo puedo dar un extra, un cachito más de energía para que eso pueda funcionar muchísimo mejor. Hablando ya sea del metabolismo o bien para aprovecharlo para hacer ejercicio físico. Su mejor pre-entreno puede ser una taza de café, ya que todos los suplementos conocidos como pre-workout o bien pre-entrenos tienen cafeína dentro de su fórmula. Entonces, usted tómese una taza de café al realizar ejercicio físico y va a poder potencializar los efectos que el café tiene y de esta manera que quede un máximo y pueda hasta perder peso. Por eso también lo asocian con la pérdida de peso, quema de grasa y demás.